Cómo pensar en las noches de soledad, cómo pensar en el mar y en tu mirar Pero es que solamente pienso, niña, en el día que te pueda abrazar Serán tus besos, serán tus manos, será tu olor o tu calor humano Tenerte entre mis brazos, niña, es lo que yo reclamo Te miro y nos miramos, rozar tu piel, sentirte como la primera vez Mirar la luna y el amanecer, sentir como se para el mundo a tus pies El aire en la cara, el sol en la playa, tú y yo en una cala Tirar la toalla al ritmo de bulería, tomando tequila, el agua está fría El aire en la cara, el sol en la playa, tú y yo en una cala Tirar la toalla al ritmo de bulería